Los alquileres, que también es un tema que está instalado a nivel país. Hay algunas iniciativas que fueron aprobadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, si no la aprobó, está a punto de aprobarla. Hay una iniciativa acá a nivel municipal, a nivel de la Cámara de Diputados, porque el tema de alquileres es un tema que abarca, ya le digo, hay en todo el país y abarca toda la provincia. Toda la provincia, la verdad que sí, es una necesidad urgente de tratar ese tema. Yo presenté un proyecto el año pasado, si no me equivoco, de la regulación de alquileres para tener una ley que instrumente, que le dé un marco regulatorio tanto al inquilino como al que alquila el inmueble. La verdad que no hay ninguna reglamentación que abarca, sabemos acá lo que alquilamos, yo alquilé mucho tiempo y te cobran, depende de donde vas, te cobran lo que quieran, o lo que pretendan, o hay inquilinos también que te dejan el lugar. Claro, tendría que contemplar las dos partes. A veces uno se pone del lado del inquilino y dice, uy, sí, hay abuso, pero es cierto lo que está diciendo usted, que hay inquilinos que no cuidan la propiedad que están alquilando. Totalmente, totalmente, que con mucho sacrificio logró hacer una piecita y te lo dejan destruido por no tener un marco regulatorio, no tener un depósito como garantía por si ocurre esto, o no tener algún resguardo por parte del locatario. La verdad que también los inquilinos, en el caso poniéndonos del lado del inquilino, hay muchos requisitos y muchos, por ahí, montos que te cobran el locatario, que la verdad son absurdos, y cuando te pones a mirar un alquiler de 5.000 pesos, terminaste, el ingreso inicial son casi 30.000 pesos, entre depósito, garantía, sellado. Si uno está alquilando es que no tiene muchos recursos como para ponerlos todos juntos. Totalmente, totalmente, y claro, después, como hablamos, para volver a alquilar de nuevo, se te termina tu contrato, renovar el contrato, el mismo desembolso, el mismo, y viendo el aumento proporcional que te realizan año a año. Así que estaría bueno trabajar con todos los diputados, que hagan todos sus aportes, con las inmobiliarias, los inquilinos, y todos los que quieran sumar, hacer el aporte al proyecto, para sacar una ley favorable para las dos partes, y que resguarde la seguridad tanto del locatario como del inquilino, y que no sea tan tedioso a la hora de alquilar. Así que estamos trabajando en conjunto con unos compañeros de la Cámara de Diputados de Mendoza, así que ellos también ya estaban por sacarlo, y la idea también que se ejecuta acá lo más antes posible. Gracias. Gracias.